Las imágenes muestran la zona de playas Tijuana en la frontera entre México y Estados Unidos, la esquina donde termina Latinoamérica, pero también punto de encuentro entre familiares y amigos que viven a ambos lados de la frontera. Bajo la atenta mirada de la patrulla fronteriza, el también llamado Muro de la Vergüenza, avanza seis metros mar adentro, un extremo de los 3.200 kilómetros de frontera entre ambos países y donde se han dejado la vida miles de mexicanos en su intento por cumplir el sueño americano. Una valla cuyo levantamiento también ha desatado la crítica internacional y cuya presencia ya no intimida al millón y medio de mexicanos que viven en Tijuana e intentan sacarle el mejor partido a este nuevo elemento que acompaña al paisaje de sus costas.